¡Suscríbete al canal! 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 y nos vamos aquí a donde dice Reboot System Now, la primera opción y le damos botón Home voy a esperar a que entre el boot de animación que debe ser el de Ciano Benmode 10 y voy a cortar para continuar ahorita que que ya termine el boot miren ahí está y bueno, ahorita que termine de instalar, regreso pues listo amigos, ya quedó, ahí está ya, ya quedó instalada y bueno, pues aquí lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma español español de Estados Unidos aquí le vamos a dar inicio bueno, pues estas son las configuraciones que nos piden de la cuenta de Google, en este caso pues le voy a decir que no ahora no nuestra ubicación aquí ya se me activó el 3G en algunos casos a veces no sé por qué les pasa que que el 3G no les funciona en mi caso siempre se me activa aquí ya le damos cerrar ahí sigue el 3G activado de hecho yo ahorita lo voy a desactivar para que no me consuma datos no sé si por aquí tengamos no tenemos toggle aquí pues vamos a desactivarlo le desmóviles quitamos el paquete de datos y ahorita se va a desactivar le activamos el 2G y ahí está pues se ve como las versiones anteriores pues se ve fluidita falta checar que obviamente ya con aplicaciones instaladas pues esté más fluida aquí lo que voy a checar es que efectivamente versión de Android 4.1.2 sí Jelly Bean ahí está y bueno este es la siano en mode 10 vamos a ver cuánto nos dejó de de memoria nos está dejando 107 megas yo lo que voy a hacer ahorita es hacer un factory reset a ver si nos deja más voy a configurar algunas cosas dentro de ellas pues ver que ya está funcionando el YouTube y ahorita vuelvo a regresar bueno amigos pues aquí de nuevo con ustedes ya lo configure en el factory reset no hay cambios sigues con la misma memoria libre 107 megas o sea que no es necesario que hagan el factory reset y bueno pues aquí como podrán ver se me había pasado señores hace rato ya está aquí la Play Store y ya instalé el YouTube que es lo que nos compete entonces bueno pues ahorita les voy a enseñar ya está reproduciendo ahora sí el video en HQ aquí mi señal es un poquito este baja pero esperemos que que pueda rápidamente entrar ya probé este si está reproduciendo bien el video no más déjenme aquí vamos a ver si rápidamente nos nos manda ahí unos videos lo que es la la grabación de la cámara pues si lo está haciendo pero la verdad es que no está bien todavía todavía tiene sus detalles y bueno pues no podemos pedirle tampoco tanto a los desarrolladores que dieron comercial y ahí vamos a entrar ahorita ahí está el HQ perdón no se los puse pero bueno ya ahí se ve aquí es por mi señal de internet que se detiene pero el video está corriendo bien ahí está en HQ ahí se ve ahí se ve con lo que respecta al YouTube podemos decir que pues ya se solucionó y bueno la otra parte que es la cámara aquí ya la tengo inclusive ya vamos a hacer un pequeño ahí está ya corriendo la grabación ahí quedó pero fíjense pero fíjense como se ve se ve en gris y bueno igual acá se ve en gris si lo reproduce pero se laguea y se detiene ahí se ve más o menos ahí está ya corriendo la grabación si se fijan pues eso fue todo lo que hizo o sea realmente no no está grabando bien entonces bueno pues este detalle pues sí sí no quedó lo que viene siendo la cámara pero la cámara sí está bien esa no tiene problemas ahí está la foto las fotos si las estaba tomando bien esto ya ya lo habíamos checado antes que no tenía problema pero bueno el video todavía sigue pendiente entonces pues bueno este poco a poquito pues esta ROM ya va quedando mejor el wifi pues sí entra un poquito más rápido no está tan lenta si como les digo este archivo pesa menos que los anteriores y pues bueno este les dejo ahí los los links de los archivos que les decía que aquí tengo para que la instalen y la prueben y bueno pues creo que que ya está un poquito mejor de lo que estaba al principio y bueno pues este ya saben si les gusta el video regalenme un like no olviden de suscribirse aquí arriba para los que todavía no lo hacen vamos a checar rápidamente estos son los fondos fijos de de Jelly Bean que trae ahí está y bueno pues también debe tener lo que son los fondos animados aquí están también que esos pues desde las versiones anteriores ya venían trabajando bien aquí para una captura de pantalla no trae la opción creo que esto lo podemos configurar desde los ajustes de C9 Mode ahí podemos activar para que capture las pantallas ahorita no no este no me acuerdo bien si no me extiendo pero por aquí debe de venir donde vienen las configuraciones de C9 Mode para que ustedes puedan habilitar la captura de pantalla aquí en este menú al apretar el botón Power y bueno ya saben que los toggles también se pueden configurar nuestra barra de Jelly Bean directamente nos manda ajustes si ya saben que al apretar Home pues podemos ir cerrando tareas ahí está el diale pues el diale ya lo habíamos checado anteriormente y tiene no tiene problema bienvenido al centro de atención telefónica de Telc ahí está y bueno pues por lo demás este trae las aplicaciones de rigor si obviamente el la Play Store no la traía aquí está el perdón nuestro navegador ya se ya se tardó un poquito pero si está entrando también bien es que aquí está reconociendo por la cuenta que ya le agregué por eso es que ahí está tardando un poquito pero bueno ya entró y pues bueno por lo demás este está funcionando todo bien entonces pues bueno ahí este chequenla y pues a ver qué tal qué tal les parece la ROM y no olviden de comentar bueno ahorita ya no chequé pero ya había comentado que el Google Now está también ya trabajando bien si ahorita ya este ya apague el Wi-Fi pero bueno debe estar aquí está para entrar la cámara está bien también ahorita pues el Google Now no me va a dar porque apague el el Wi-Fi pero si está también trabajando bien ahí está y bueno esto sería todo y bueno nos vemos en el próximo video que estén bien hasta luego no Gracias.